¡Hola amigos de Tu Casa TV! ¿Cómo están? Los saludo desde el Museo Indígena que se encuentra aquí en la Ciudad de México, en donde se está llevando a cabo la exposición Juego Americano Arte Mexicano. ¿Quieren conocerla conmigo? ¡Acompáñenme! ¡Comenzamos! Amigos, estoy con Patricio Romeu, él es el investigador de este super museo que nos va a platicar cómo surgió el proyecto de balones de fútbol americano hecho y pues protegido por manos mexicanas. Hola Aurea, pues un gusto que estén aquí con nosotros en el Museo Indígena de la CDI. Efectivamente, pues esta exposición muestra una forma pues innovadora, ¿no?, de presentar el arte indígena a través de la forma del balón de fútbol americano. Entonces, bueno, tenemos piezas de diferentes técnicas cerámicas, ¿no?, de las más aparentemente sencillas hasta las más elaboradas, textiles en todas las variedades posibles, ¿no?, en telares de cintura, bordados, en telares de pedales, lacas, que es una técnica mexicana muy importante, papel amate. ¿Una alebrije tienes atrás también? Alebrijes en dos formas incluso, ¿no? Bueno, lo que tenemos atrás es de cartonería, que es representativo de la Ciudad de México, pero también del estilo de Oaxaca tenemos por ahí una pieza. Platícanos, Patricio, ¿qué encontramos en esta parte de la expo que está súper interesante? Sí, bueno, aquí siguiendo el recorrido tenemos a mi izquierda, esta pieza pertenece a la cultura celtal de los Altos de Chiapas. Está, pues, inspirada o más bien es parte de un textil ceremonial, de un huepil ceremonial. Se llama Cosmograma porque, bueno, el diseño que está brocado en el textil muestra los cinco rumbos del universo, en el plano horizontal, el centro, los cuatro puntos cardinales, los niveles verticales, las esquinas de la milpa, tiene una iconografía muy compleja, pues, que viene desde la tradición maya prehispánica, y que se conservó a través de los textiles. de aves que está divina y los colores como muy mexicanos. Sí, esta es una pieza basada en los huepilas tradicionales de una comunidad mazateca que se llama San Bartolomé Ayautla, que representa justamente la flora y la fauna de la región. Ellos se ubican en la parte de la cuenca del río Papalhuapán, en la parte alta que corresponde a Oaxaca. Algo que es muy importante comentarte es que no son nada más decoraciones, sino que cada pieza está trabajada estrictamente con las técnicas y los diseños propios de cada cultura. Tienen ese valor de que están elaborados con apego a la tradición. Esta pieza que me comentabas aquí a mi izquierda pertenece a una cultura poco conocida acá en el centro de México, que es el pueblo Pima. Ellos se encuentran en los límites entre Sonora y Chihuahua. Y esta pieza, pues, bueno, las elaboran organizaciones de mujeres en diferentes comunidades de la región, inspiradas en los diseños de las pinturas rupestres, de las cuevas que circundan a sus comunidades. Y representan, pues, bueno, algunas de las danzas tradicionales de la región, como la del Pascola, que está presente en varios de los pueblos del noroeste de México. Realmente es algo que no se pueden perder y lo tenemos aquí en la Ciudad de México, muy cerquita de Reforma, el Museo Indígena. Yo soy Aurea Zapata, nos vemos la próxima semana. Chao, chao.